¡Muy buenas a todos retrojugadores! ¿Qué tal estáis? Todo bien y yo aquí súper bien y más hoy que os traigo un vídeo más que especial, súper especial chicos Porque efectivamente Smart Remix ha subido el contenido descartado a su canal de Youtube Y vamos a estar aquí haciendo una pequeña vídeo reacción a este súper vídeo que han hecho He activado los subtítulos automáticos para que lo entendamos todo, más o menos están bien Así que bueno, vamos a darle caña porque tengo muchas ganas de ver esto Sobre todo los personajes descartados y yo creo que muchos de vosotros también Así que vamos a por ello muchachos, vamos a ver qué nos quieren decir El que narra es el youtuber Snoplax, que desde aquí te mando un súper saludo Os recomiendo mucho el canal de Snoplax porque sube muchos hack rooms de Mario 64 Así que os recomiendo mucho es darle un vistazo Así que ahora sí que sí chicos, sin más dilación vamos a ver el contenido descartado de Smart Remix Vamos allá Es más padre Este modo Frey Frey tiene un conocimiento increíble del juego Efectivamente Sí, básicamente lo que hacía este modo era traer mejoras pero no traía personajes yo creo O sea, este modo del 19XXT Aquí te lo pone, ¿no? O sea, este chico empezó a trabajar en el Smart Remix, ¿no? Durante los periodos del formato, muchas ideas El Ganondorf Sí, yo me acuerdo que dijo Smashfather que él no sabía programar O sea, él no sabía nada de mods ni nada O sea, luego sí que empezó a aprender yo creo, ¿no? Que le enseñaron Posibles personajes, ojo, ¿eh? Boshi, Wario, Dark Samus, Mega Man Lucas, qué sé, ya está Donkey Kong Jr Donkey Kong, Pichu, Raichu Waluigi, que mucha gente pide a Waluigi No estáis viendo mi cursor, pero bueno Meowth, Conker Está bien, ¿eh? Vaya lista Que bajaron a uno de los personajes de esa lista Unos personajes fuera de esa lista Así como algunos ¡Oh, Meowth! Eh, pues se veía bien Bueno, es una skin, ¿no? El de Fox, pero ojo, ¿eh? Mira qué chulo el Meowth ¿Eh? Está increíble ¿A quién no le hubiese gustado Meowth en Smash Rennie, chicos? ¡Oh, qué chulo el modelo! El modelo está chulo ¡Oh! Donkey Kong Jr No quiero parar el vídeo, ¿eh? Realmente Un modelo manipulado y atributos Ah, qué chulo, ¿eh? Sí que es cierto que se ve como una skin Pero Está bastante OP Está bastante chulo, ¿eh? Está bastante bien Qué chulo Me hubiese gustado, ¿eh? Me hubiese gustado mucho Así como una... ¡Ay, qué bonito! Ojo, aunque sea una esquina alternativa De Donkey Kong, ¿sabes? Que tampoco hubiera estado mal Como una esquina alternativa de estas Del de Pat Boshi Boshi ¿No fue en ninguna parte? ¿Y se va a ser únicamente el hecho? Retro 64 También Ese le vimos en... Ah, efectivamente En esta página Que también es modern De clones simples O sea, un skin Supongo Solo eran skins Eran demasiado avanzadas Para que Boshi Hubiera sentido ¡Pichu! ¡Ojo, eh! ¡Ojo a este Pichu! Se ve muy bien Y Pichu también lo... ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Qué pena! Porque sería necesario Reacer cada animación Desde Pikachu Para adaptarse A las diferentes... También hay algunos desafíos De manipulación Para que no estaban preparados Raichu Qué chulo, Raichu, eh Estos como skins Alternativas Habría estado muy bien, eh Mate novela Necesitaba animaciones Entonces a lo mejor A Zelda no la metieron Porque no sabían Animar el vestido Básicamente O el cabello ¡Oh, Waluigi! Cuánta gente Se va a poner contenta Con esto Bueno, contenta Y a la vez Un poco triste Y por ese momento Esto se debe A parte del editor Que estaba usando El GoldenEye Que chulo Este editor Lo uso yo Para meter skins Este editor fue hecho Y si no le vuelvo a 64 Su editor Smash Remix No existiría En el momento Del desarrollo De Waluigi Qué chulo Qué chulo Míralo Míralo, míralo Qué chulada Qué pena Qué pena Que no haya llegado Waluigi Mucha gente Que lo pide Muchísima gente Que lo pide No sé No sé si harán Un mod aparte Con estos personajes Descartados Meta Knight También lo piden Muchísimo Ojalá Hicieran una room Con estos personajes Descartados Una room Exclusiva Match Rider No sé ¿Quién es? Un clon de Falcon ¿No? ¡Oh! ¡Bomberman, chicos! ¡Bomberman! ¡Qué bonito! No lo vamos a tener nunca Me estás diciendo Que no va a estar Bomberman En Smash Remix En ningún momento Nunca sucedió Bomberman Otro Que fue modelado Pero nunca hubo Mucha visión ¡Oh! ¡Oh! Esto hubiese sido Epiquísimo Lean and Watch Es que lo estáis enseñando Muy rápido Hubo desafíos Hubo desafíos Con el 2D Tienen la consola Pero a este punto Pueden superar Los ¡Qué chulo! ¡Oh! Vaporeon También muy Muy raro ¿No? Para un Smash Ah, mira Super Smash Land ¡Qué chulo! Vaporeon, ¿eh? Es que lo estáis enseñando Muy rápido Dejadme procesar Por favor Hero Otro espadachín Qué chula Las animaciones Qué bien lo hacen Qué bien hacen Las animaciones El equipo Qué guay Mira, aquí tenemos A todos, ¿no? El collage Meta Knight Bomberman por aquí Que lo tapamos Ay, Bomberman Match Que yo cuantas veces He pedido a Bomberman Muchísimas veces Y ahora saber Que nunca va a llegar Me pone muy triste Saber que nunca Lo vamos a tener Me pone muy triste Qué mal, qué mal, qué mal Eran solo modelos Manipulados Y me suena la codificación Requieren mucho más trabajo Vemos algunos cambios De personajes Los cambios Ojo, ¿eh? Ese puñetazo Ah, mira Qué chulo, ¿eh? Los cohetes, ¿eh? Lo de los cohetes Mola, ¿eh? ¿Y eso la cola? Oye, pues lo de los cohetes Está muy bien Los ladrillos Qué chulo Qué chulo, qué chulo Tiene un nuevo Especial neutral Menudo Buja ahí, ¿no? Uf Qué chulo Cómo molaría saber Hacer esto Dios Ahí está ¡Hala! Qué bonito este modelo, ¿no? ¡Ah, Shadu! Ay, qué bonito El modelo antiguo, ¿eh? Modelo cortado Me está costando Leer los subtítulos Y ver el vídeo Este mod Tenía movimientos adicionales Sí, básicamente Es una skin, ¿no? Se conocía como Super Smash Pero Como Beard Una revolución Pero boom Smash Remix Versión ¿What? Ah, vale, vale Ya me acuerdo Vale, vale, vale Ya me acuerdo De este trailer Sí, 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 sí Mira, el Smash Bros. Revolución Smash Revolution Smash Revolution Que nunca salió Que se canceló realmente Después de Smash Revolution Roja hizo un avance De Smash Overload Sí, que realmente Kickstarter Era el dueño Que necesitaban donaciones Para hacer el mod Algo así No sé Algo así, creo Cuando fuera del camino Veamos el contenido real De Falco Eso es Este modelo Este modelo fue reemplazado Por el modelo final Que ves Ah, el rey de DDD DDD Aspecto más de Superstar Pero tras reflexionar El equipo decidió Que debían serlo Más celebratorio De la era 64 Sí, básicamente Que se pareciese más ¿Quién es esto? Lucas 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 Oh Oh Banjo Quiero verlo Ay, que chulo Con Kazooi Ay, pues así me gusta más Con Kazooi Los stages Que pena Hay mucho contenido Que hubiese sido Maravilloso de ver Hola, y este escenario Que chulo, ¿no? Este sí que le podemos Jugar en alguna, eh No es telejugado Este escenario Salió el editor KN Dorado Antes de mencionar Esta herramienta Hizo que fuera muy fácil De hacer Mods de una sola etapa Para Super Smash Bros Donde modificaciones De una sola etapa La mayoría de estas modificaciones No adecuadas Para Smash Bros Sí, porque Snowplax También hace mods También hace mods Snowplax Espero que se esté Traduciendo medianamente Bien, realmente Los subtítulos de YouTube No es que sean muy buenos A veces Mira, el escenario De Mario Odyssey Este está muy chulo Este está bastante chulo Cortado Vaya Mira que chulo este, eh De Wario Hola, este está chulo, eh Pero sí que es cierto que Yo creo que para Bowser Queda mejor el escenario final De Mario 64 De Wario Y el Saffran Para que fuera más competitivo Ah Es ciudadana Saffran Pero de otra manera Saffran City Es casi igual Sí, realmente sí Oh, qué chulo, ¿no? Ah, mira Había sido interesante, ¿no? Ver el efecto espejo Pero un poco rayante Ah, mira Que chulo este Sí De hecho este escenario Creo que aparece en Brawl Creo Pero se vería muy bien este Sí No estaría mal Uno quedó atrapado Bajó una trampa Con unas modificaciones Pasadazas Para Nintendo Ojo, ¿no? Vaya Qué miedo Nintendo Acechando Las puertas O un escenario De Bomberman Chicos Realmente hay escenarios De Bomberman Que ha hecho Snoplax Snoplax Creo que hizo alguno Algún escenario Ah, mira La mansión De Mario 64 La mansión Bu Qué chulo, ¿eh? Hubiera estado Chulo ver esto Hubiera estado Chulísimo Ah, lo del Mario Kart 64 Se vería funcionaría bien Lo descartó también Qué pena Hay tantos escenarios Buenos aquí Descartados Qué pena Porque tenían una pintaza Algunos personajes Y escenarios Que tienen muy buena pinta Pero muy buena pinta Es una pena Que se haya cancelado Es una pena De Donkey Kong, ¿no? Qué pena Tenía mucho potencial Todo este contenido cortado Tenía potencial Muy bueno Sobre todo algunos personajes Ah, qué chulo, ¿no? Una versión de Dreamland Que cambiara las estaciones Durante una partida Diferentes estaciones Además del invierno Pero nunca llegó Ah, qué pena Pero meter todo esto A día de hoy Yo creo que Ya supera las 64 GB ¿No? Porque ahora mismo Ah, qué chulo este Porque ahora mismo Smash Remix Tiene 62 GB, ¿no? O sea, no podrían meter Todo este contenido A no ser que hagan Un mod adicional De contenido descartado O sea, una room Aparte Con todo este contenido Que han descartado Qué pena, ojalá Eso estaría muy bien Para jugar con ese contenido Que nunca tuvimos O Con los vídeos Que nos han mostrado Las rooms de los vídeos Que nos han mostrado Procesteando los personajes Aunque sea eso Qué chulo Armario RPG Sí, hay niveles Que están muy bien Otros que dices Bueno El combo counter Estarás disponible En descargar Y mirar Y que tengas Un día fantástico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, no quiero Espera ¿Qué dice? Pero Snowplugs ¿Qué ha dicho? Y por último El contador Del combo beta ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? De Smart Remix Parte de este contenido Descartado Estará Disponible Para descargar En Nintendo 64 Bowl Que es esta página De aquí, ¿vale? Gracias por mirar Y que tengas Un día Fantástico Pues este es el contenido Descartado Que no es poco, ¿eh? No es poco Qué chulo Qué chulo, chicos Qué chulo Me ha encantado muchísimo Ver esto, ¿eh? Me ha encantado muchísimo Ver esto ¿Cuál es el personaje Que más os gustaría Haber visto De este contenido Descartado? A mí, sinceramente Lo que más me ha Vuelto loco Es Bomberman, ¿eh? Me hubiese gustado mucho Ver a Bomberman, chicos Qué pena Que no lo vayamos a tener A no ser que traigan Ese contenido descartado Hay que estar atentos A esa página, chicos Hay que estar atentos A esa página Os la voy a dejar En el comentario fijado Para estar atentos Madre mía Madre, madre mía Pero yo creo Que el personaje Ahora mismo Más pedido Es Bomberman Yo diría Que es el personaje Más El que más se pide Yo creo Mira Waluigi También Es el que más se pide El Game & Watch También lo he visto Que se ha pedido Un montón No sé Hay personajes Que hubiesen sido Muy guays Muy, muy chulos Pero muy chulos Y qué pena Que no los vayamos a tener Me da mucha rabia Ya no sé Dónde estaba Bomberman, chicos No No me acuerdo Dónde estaba Bomberman No Bueno Pero lo hemos visto El Bomberman Con el collage Este que nos han hecho Por aquí Ah, qué pena Qué pena Qué pena, chicos Qué lástima me da Qué pena Qué pena Decidme vosotros En los comentarios Qué personaje De todos estos Se hubiese gustado Que estén En Smart Remix Porque aquí hay Muchos personajes Que se han pedido A lo largo de la historia De este juego De este mod Están aquí Todos los más pedidos Justo en el contenido Descartado No me parece justo Que justo los personajes Más pedidos Hayan quedado En personajes descartados Como Game & Watch Como Bomberman Waluigi Meta Knight Bossy Hay muchos personajes Aquí que se piden Y se han descartado O sea No No puede ser Que se descarten Justo estos Que son los más pedidos Por la comunidad No nos hagáis esto Me parece increíble Oh, Dios mío Pues nada, chicos Hay que estar al tanto De esa página Esa página promete Yo ahora me voy a meter A ver si hay alguna novedad O lo que sea Y os comento Por Discord Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Que os hayáis llevado Una sorpresa Tanto como yo Un poco agridulce Porque al fin y al cabo No deja de ser contenido Descartado Que seguramente no veremos O que veremos Pero solo en versiones Muy tempranas Así que es una gran lástima Y ya viene la pregunta final Si han sacado este vídeo ¿Vosotros creéis que Smash Remix ha terminado? ¿O van a añadir otro personaje? Porque nunca han sacado Contenido descartado Hasta ahora Creo Os lo dejo A vuestro criterio Y vuestra opinión Para que me la dejáis En los comentarios Si esta es La última actualización De Smash Remix Y ya no va a haber más Personajes nuevos O simplemente han querido Subir un vídeo Con el contenido Descartado Hasta la fecha Os lo dejo A vuestra imaginación Para que me lo pongáis En los comentarios Y ahora si que si chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Darle un fuerte like Suscribiros Activa la campanita Para no perderos Absolutamente nada Y os leo abajo En los comentarios Chicos Y nada más Por que decir Muchachotes míos El rincón del retro Se despida Amigos Hasta la próxima Chicos Shhh Shhh